Banco República, nuestro Banco País. Ministro, usted decía ante el Congreso de Intendentes que va a haber más de 2.000 millones de dólares de pérdidas y que va a haber que inventar ayudas de donde no hay. Explíqueme un poquito sintéticamente esta situación que todos más o menos la sabemos, pero esta cifra es nueva. Bueno, esto es una cifra que viene de la corrección constante que viene haciendo la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias respecto de las pérdidas directas del sector. No estamos hablando de los costos indirectos, de las pérdidas inducidas, todo eso se multiplicaría porque la producción que no está es una producción que no se transporta, que no se transforma, que no se exporta, por lo tanto se resienten los fletes, se resienten los jornales en la industria, se resiente el puerto, se resiente todo. Y evidentemente esto es una gran pérdida económica para el país que va a impactar en el corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo fundamentalmente hablamos de la ganadería. Y que lógicamente no es solo un tema económico, ¿verdad? Esto es más allá de las pérdidas que seguramente el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo y seguiremos haciéndolo. La propia Ministra de Economía comentó que los recursos no faltarían para respaldar y apoyar al sector porque la consigna es que el productor se mantenga de pie y que las unidades productivas sigan de pie. Por lo tanto, esto es dramático para quien lo sufre, ver que se pierden las cosechas, que se pierden los ganados, que se pierden las plantas, los frutales. Esto todo es de una afectación en la moral y en el espíritu del productor que a pesar de su resiliencia y su capacidad de recuperación, nosotros tenemos que respaldarlo porque esto lógicamente puede traer la desesperanza a algunos y tengan la certeza que el gobierno va a estar del lado para poder apoyar con distintas medidas. Los paquetes de medidas no se terminan, son más de 30 medidas determinadas, todas las semanas estamos emitiendo alguna adicional y seguramente esto va a llegar a que algunos tengan pérdidas, que tengan algún endeudamiento, pero el endeudamiento se soluciona con tiempo. El sector agropecuario está de pie, lo vamos a mantener de pie y esto pasa después que se normalice lo climático y tendremos más oportunidades para recuperar estas pérdidas a través de la conquista de más mercados, de mantener el estatus sanitario que no lo podemos hacer decaer y de otras medidas de política más estructurales como lo habló el propio presidente donde la política de seguros y la política de la gestión del agua, diría que es más que el río, la gestión del agua debiera ser una política de Estado que debiéramos como mínimo empezar a discutir y dejarlo propuesto para la próxima administración porque estas cosas de política de Estado no es un tema que a uno se le ocurra. Hay mucha cosa hecha, hay mucha discusión realizada, mucho diagnóstico, muchos documentos, hay un marco legal que está definido, bueno, vamos a analizarlo en profundidad porque está claro de que todos los esquemas que teníamos para enfrentar estas situaciones fueron superados y tenemos que tener otra dimensión para poder tener respuestas más efectivas ante efectos de afectación climática que cada vez serán más frecuentes y más severos.